¡Hola mundistas! Bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Carla para los que me conocen y hoy les traigo un video que tenía ganas de hacer desde hace siglos y siglos. Se trata de un top 7 de mis películas favoritas del estudio Kibli o Shibri, o como ustedes le quieran decir. Son mis favoritas, no son las mejores, que son cosas muy, muy diferentes. Para hacer este video me vi algunas películas por primera vez, otras las volví a ver, pero en general digamos que me las vi todas, las 23, porque también vi Náusica, que muchos la consideran la primera película del estudio, y La Tortuga Roja, que es una coproducción, así que en general no cuenta, pero la vi porque fan siempre. Espero que les guste mucho, mucho este video porque lo hice con todo el cariño del mundo. Además no solo les voy a dar los títulos de las películas, sino que les voy a contar un poquito la trama de cada una y les voy a decir la razón por la que las incluí en este top. Y si no les doy la razón, por lo menos les voy a contar qué me parecieron. Así que realmente espero que lo disfruten, se los repito, porque tenemos para largo. En el puesto número 7 tenemos una película que vi sin crear que me fuera a gustar. Se trata de Porco Rosso. De la forma más escueta y sencilla posible, déjenme decirles que trata sobre un héroe de guerra retirado, que ahora se gana la vida como un cazarrecompensas volando de un lado a otro en su avión de guerra. Ah sí, y es una especie de cerdo antropomórfico. Está bien, era humano y fue convertido en cerdo por una maldición, pero la película no se centra para nada en eso. Eso es todo lo que yo sabía antes de empezar a verla, pero lo que no me esperaba para nada era encontrarme con una historia llena de acción, comedia, política, personajes increíblemente bien construidos y carismáticos y un trasfondo histórico de lo más interesante. Algo que aplaudo de las películas de Miyazaki es que las puede disfrutar todo el mundo. Por ejemplo, tenemos unas partes con unos piratas que son súper súper divertidas, que a los niños les van a encantar y por el otro lado tenemos reflejadas en la misma película las consecuencias de una guerra, la situación económica de un país, la falta de trabajo, etcétera, etcétera, por lo que todo el mundo va a terminar contento y súper entretenido. Digamos que son historias muy complejas con un montón de elementos que están trabajados de la mejor forma posible. Esta película también destaca por tener como protagonista a un hombre adulto, cosa que es muy raro en las películas del estudio. Normalmente son mujeres las protagonistas de cualquier edad. Hay excepciones con protagonistas hombres, pero suelen ser niños o adolescentes. Con hombres adultos, si la memoria no me falla, solo tenemos porco roso y se levanta el viento. Después en las otras sí figuran hombres adultos, pero normalmente son personajes secundarios o terciarios. Yo ahora estoy hablando de protagonistas. A pesar de eso, esta sigue siendo una película del estudio Ghibli, por lo que tenemos una coprotagonista que es constructora y diseñadora de aviones, y es una genia de la vida, me encanta. En fin, hay muchísimo más para decirles, pero esto ya está quedando demasiado largo. Más que recomendada, seguro les va a encantar. En el puesto número 6 tenemos a la más popular entre las más populares, ganadora del Oscar a Mejor Película de Animación y también una de las favoritas de muchísima gente. Se trata obviamente del viaje de Chihiro. ¿Por qué está en el puesto número 6? Porque me encanta. Pasa que en realidad me gustan todas las películas del estudio Ghibli, así que este sería como un top de mis más favoritas. Hay algunas que me gustan un poquitito más que Chihiro, pero este igual me encanta. Espero que se haya entendido todo lo que acabo de decir. No voy a mentirles, está muy muy difícil hacerles una sinopsis de esta película, pero digamos que trata sobre una niña de 10 años que se está mudando de casa junto con sus padres, y ella no está como nada conforme con esta situación y no tiene miedo de expresarlo. Mientras están viajando hacia su nuevo hogar, se confunden de camino y terminan en un lugar de lo más peculiar, por no decir otra palabra. La primera vez que la vi no entendí nada, y eso se mantuvo durante mucho, mucho tiempo. La tuve que ver un montón de veces como para poder terminar de sacar unas cuantas cosas en claro y poder decir por fin que más o menos había terminado de entender el viaje de Chihiro, pero por algún motivo siempre me queda la sensación de que hay algo que todavía no termino de comprender. Pasa que es una película que está cargada de un montón de elementos, o sea, hay un montón de cosas ahí metidas y es como que uno muy en el fondo sabe que todo tiene un significado. Nada está puesto ahí porque sí, y eso por lo menos a mí me ponía muy nerviosa, porque hay un montón de cosas que yo no terminaba de entender. Todo el tema con el espíritu del río no lo entendía, o sea, no podía entenderlo. Tuve que leer un montón de entrevistas a Miyazaki como para poder terminar de entender lo que eso significaba, y como eso, un montón de cosas. Pero cuando uno le agarra más o menos la mano, la película termina siendo increíble, uno se siente espectacular, y sí. La estética de todas las películas del estudio en general, y de esta en particular, es maravillosa. Los paisajes te absorben por completo, y la animación es súper fluida y hermosa, los movimientos son muy naturales, nada de todo eso pasa desapercibido, créanme. Tiene sus toques de romance, y también tiene sus buenas dosis de drama y comedia. Básicamente lo tiene todo, y ese Oscar fue más que merecido. Además, los personajes son completamente maravillosos, Chihiro se roba la película por completo, pero sus compañeros no parlantes se terminaron metiendo en mi corazón también. Se la súper mega recomiendo si es que ya no la vieron, ¿no? En el puesto número 5 tenemos otra de las populares de Ghibli. En este caso se trata de la princesa Mononoke, que cuenta la historia de un príncipe llamado Ashitaka, que un día mata a un jabalí aparentemente endemoniado, o corrompido por un espíritu maligno, para poder salvar a su aldea. Al hacerlo, él termina siendo maldecido, por lo que tiene que ir en busca de una cura. Durante su búsqueda, el príncipe termina llegando a un lugar conocido como la Aldea de Hierro, que está al mando de Lady Eboshi. Digamos que la gente de la Aldea de Hierro está en guerra con los animales. ¿Cómo es esto? Bueno, lo que pasa es que la gente de la Aldea de Hierro está talando árboles del bosque, para poder obtener recursos como lo es la madera, para poder trabajar en las forjas, que es de eso de lo que viven básicamente estas personas. Y por otro lado están los animales que siguen al espíritu del bosque, que no están para nada contentos con esta situación, lógicamente. En el medio de todo este problema se encuentra San, que es una chica que fue criada por los lobos y que busca matar a Lady Eboshi. Esta, para mí, es una de las mejores películas del Miyazaki por mucho. Si este fuera un top de peor a mejor, sin lugar a dudas estaría entre los primeros puestos, porque es simplemente espectacular. La historia es redonda, no quedan cabos sueltos, y si se le presta mucha, mucha atención, todo queda clarísimo. Para empezar, es una historia con un claro mensaje ambientalista. Eso lo pudieron deducir con solo escucharme decirles de qué se trataba, ¿no les parece? Pero lo bueno o lo particular es que el mensaje en sí no se centra solo en la deforestación está mal o hay que cuidar el medio ambiente, sino que representa de una forma fantasiosa un conflicto que es muy real. Los humanos necesitan esos recursos, no es que están deforestando porque sí, sobre todo en una época como la que retrata la película, en la que por ahí no había otras alternativas. Hay un conflicto moral muy grande reflejado de forma magistral en la película, y como si fuera poco, los protagonistas de la misma fueron espectaculares para contar esta historia. Puede que mi puesto 4 inicie a ser que hacer de las mejores películas del estudio, pero aún así es una de mis favoritas indiscutibles. Se trata de Kiki entregas a domicilio o Niki, la aprendiz de bruja, como ustedes la conozcan en sus países. Kiki, por lo que pude averiguar, está basada en un cuento infantil japonés, a pesar de que no se parezca en nada del cuento con la película, está basada en eso. Y, oh sorpresa, trata sobre alcanzar la madurez, pero nos cuenta esa historia de una forma mágica y muy muy adorable. Kiki es una brujita que acaba de cumplir 13 años, y como dice la tradición, ahora le toca buscarse una ciudad para irse a vivir sola por un año, y de esa forma completar su entrenamiento. Ella no tiene mucho talento como bruja, hay cosas que realmente le cuestan, y aparte el cambio del campo a la ciudad le resulta muy abrumador. Ella no está acostumbrada para nada a ese tipo de vida, y los otros niños le hacen saber constantemente que es muy extraña por cómo se viste, y cómo actúa, etc. Por suerte conoce a una amable mujer dueña de una panadería, que la va a ayudar a impulsar su propio servicio de mensajería. En escoba, por supuesto. Ahí es cuando va a empezar a adaptarse y a ser amigos, y no les voy a contar mucho más, porque si no les voy a destripar la historia. Como pueden ver, es una de las películas más infantiles que nombré por el momento, pero eso no la hace más osa, para nada. Kiki es un personaje maravilloso, me encanta, es uno de mis favoritos en general, no solo de esta película. Y Gigi, su gato, me ganó por completo, apenas abrió la boca. Porque sí, Kiki tiene un gato que habla llamado Gigi, por si es que necesitaban alguna otra motivación para ver la película. En esta película se dejan de lado los grandes y profundos mensajes que abundan en otras cintas del estudio, para centrarse sobre todo en lo que significa ser humano, en el comienzo de las responsabilidades y las desilusiones de la vida. Oh, y como no podía ser de otra forma, también queda muy clara la pasión por volar que tenía Miyazaki. En tercer lugar tenemos otra de las más populares de Ghibli, en este caso se trata de El Increíble Castillo Vagabundo, o El Castillo Ambulante, como ustedes la conozcan, un peliculón de El Estudio. Esta es la historia de Sophie, una muchacha que termina siendo alcanzada por una maldición, que la hace ver como una anciana. Aunque es mucho más que eso, me costó un montón entender realmente cómo funcionaba lo de la maldición, si es que lo terminé de entender, porque tal vez interpreté algo que nada que ver, pero pongamos que lo que no entendí, me costó mucho entenderlo. Es mucho más que solo una maldición que la hace ver vieja, eso se ve en muchas partes de la película. En fin, que ahora tiene la apariencia de una anciana, por ende decide emprender un viaje en busca del mago Howl para pedirle ayuda, y él vive, como no, en El Increíble Castillo Vagabundo. Hay muchísimos conflictos en esta historia que ya de por sí es muy muy compleja, por ejemplo se nos cuenta que hay una guerra, muy raro en las películas de Ghibli, ¿no les parece? en la que todos los magos son llamados para que combatan del lado de los más poderosos, y como es a muchísimas cosas más. Es como que acá abundan las subtramas. Tal vez objetivamente no sea la historia más consistente, tiene algunas cosas que están de más, otras que necesitaban un poquito más de explicación, otras que se explican de más, etcétera, etcétera. Pero en general es muy muy entretenida, y los personajes son maravillosos. Los personajes en particular creo que tienen una de las evoluciones más claras de todos los personajes de todas las películas del estudio, obviamente. Sophie, por ejemplo, que es la protagonista, pasa de ser alguien muy tímido y sin motivación a ser alguien fuerte y decidido. Otra cosa a destacar es que nos muestran que no todos son lo que parecen ser. Digamos que los malos no son tan malos, y los buenos no son tan buenos. Esa frase la vi en un montón de reseñas, y sinceramente no podría estar más de acuerdo. Sobre todo en el caso de Howl, creo que ahí es donde se ve más reflejado tanto la evolución de los personajes, como esto de que los buenos no son tan buenos. Sin lugar a dudas es una película llena de magia que vale la pena ver, y como si fuera poco, Miyazaki dijo que uno de los aspectos más atractivos de la misma es la forma tan positiva en la que se retrata la vejez, y yo no podría estar más de acuerdo. En segundo lugar tenemos a la película más devastadora de todo el estudio Ghibli. Creo que ya deben saber que se trata de La tumba de las luciérnagas. Esta película cuenta la historia de Seita y su hermanita Setsuko durante la Segunda Guerra Mundial. La ciudad donde viven es brutalmente atacada, y ellos no logran llegar al refugio en donde se supone que se encontrarían con su madre, por lo que terminan viendo de primera mano como todo queda devastado. Cuando todo parece calmarse un poco, ellos vuelven al refugio, pero lo que allí encuentran no era para nada lo que esperaban, por lo que se ven obligados a crecer de golpe, y a aprender a sobrevivir por su cuenta en una situación horrible. Con solo decirles que la primera escena es Seita muriendo de lo que podría ser tranquilamente desnutrición, en una estación de tren cuando ya terminó la guerra, ya deben darse una idea de lo terrible que es esta historia. Les juro que lo que acabo de decirles no es un spoiler grave, la película empieza así, la trama en realidad se centra sobre todo en decirnos cómo se llegó a esa situación. Créanme que aunque sepan que el niño muere al final desde el principio, el golpe no va a ser menos duro, y no van a poder estar preparados para eso, o sea, por más que se preparen mentalmente para ver la película, no van a estar preparados, se lo juro. Este es un largometraje impresionante, una obra maestra que seguramente la mayoría de ustedes ya conoce, y si no lo conocían, por favor denle una oportunidad. De todas las películas bélicas que vi en mi vida, esta que es animada para mí es una de las que mejor retratan los horrores de la guerra, porque normalmente nos ponen desde la perspectiva de los soldados, y en este caso nos están poniendo desde la perspectiva de unos niños inocentes que nada tenían que ver con todo este conflicto. Es una película muy cruda y para nada infantil, se van a llorar la vida si deciden verla, se los advierto, pero súper vale la pena, tienen que darle una oportunidad si nunca la vieron. Y en primer lugar se lo llevo una de las películas más infravaloradas del mundo, al menos para mí. Se trata de Susurros del Corazón, que cuenta la historia de Shizuku, una adolescente que ama la lectura y cuyos planes para el verano eran nada más y nada menos que leer una cierta cantidad de libros. Lo que ella no esperaba era que en las fichas de todos los libros que ella sacaba de la biblioteca se repitiera un mismo nombre, el de Amasawa Seiji, o sea que ese muchachito había sacado antes que ella todos los libros que ella leía. Ahí es cuando Shizuku empieza a fantasear sobre quién puede ser y cómo puede ser esta persona. Dejando todo eso en claro y pasando a otro tema, Shizuku un día se encuentra un gato en el tren en el que estaba viajando y por una cosa o por la otra decide seguirlo. Este gato la termina guiando a una tienda muy muy especial donde va a conocer un montón de gente maravillosa que la va a impulsar a hacer realidad su sueño de ser escritora. Chicos, no saben lo hermosa que es esta historia. Además por la sinopsis pequeñita que les acabo de dar en la que en realidad no les cuento absolutamente nada de lo que es la trama en sí. Ya se pueden dar una idea de lo fácil que es para nosotros los lectores identificarnos con la protagonista, que es súper real. Les juro, la veo, la escucho y todo y me veo a mí misma por sus contestaciones y su forma de ser. Me encanta, es imposible no adorarla. La van a adorar, tienen que ver esa película y amar a Shizuku con todo su ser. De Seiji no les voy a decir mucho, pero tienen que saber que estoy enamorada. Es lo más hermoso del mundo. Él también tiene un sueño, aparte de todo esto, por el que está luchando para hacerlo realidad. Tengo que acordarme de que esto no es una reseña, así que voy a tratar de acelerar las cosas. Como ya les vengo diciendo, algo que me gusta mucho mucho de Ghibli en general es que siempre trata de dejar un mensaje con sus obras. En este caso tenemos una historia muy real de las pocas del estudio Ghibli que nos enseña sobre todo a escuchar a los más chicos porque sus opiniones también son importantes, ¿no? También podríamos decir que nos enseña a apoyar los sueños de los más jóvenes. Hay muchísimos que saben exactamente lo que quieren y merecen, como vengo diciendo, ser escuchados. Las distintas situaciones familiares están muy bien tratadas y las dificultades que atraviesan los personajes a lo largo de la trama son completamente reales, etc. Es hermosa. Básicamente, y sin faltar a la verdad, es una película que los va a hacer soñar, también los va a hacer soltar algunas lágrimas. Sinceramente es de la más bonita y poética y vale muchísimo, muchísimo la pena. Es mi favorita indiscutible del estudio. Como extra quiero recomendarles tres películas más. De estas sí que no les voy a hablar, solamente les voy a dar los títulos. Me parecen increíbles y que están súper, súper infravaloradas. No las escucho mucho en tops de recomendaciones, así que me dije, ¿por qué no nombrarlas yo? Se tratan de El Recuerdo de Marnie, La Colina de las Amapolas y Recuerdos del Ayer. Bueno, está bien. En general les recomiendo todas las películas del estudio, pero sobre todo esas. Y eso fue todo en el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Si es así, no se olviden que pueden darle like, comentarlo y si no les hicieron suscribirse, quiero que me digan sí o sí en los comentarios qué les pareció este video, si les gustó, si quieren más contenido por el estilo. Tenía ganas de hacerlo, como les dije al principio, desde hace miles de años, literal. O sea, me moría de ganas de recomendarles películas de este estudio porque me encantan demasiado. Soy hiper mega fan. Quiero saber también si ustedes son súper fans, si nunca habían visto nada del estudio Ghibli, si solo vieron El Viaje de Chihiro, o Mi Vecino Totoro, o lo que sea. Quiero saberlo todo. Y si les encanta como a mí, por favor, díganme en los comentarios cuáles son sus películas favoritas. Creo que no tengo nada más para decir, así que me voy a despedir con un beso enorme. Nos vemos todos nosotros el martes de la semana que viene en un nuevo video de este canal. Adiós.